Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 7 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Crezca vuestra gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia. Con eso nos ha dado los bienes prometidos, con los cuales podéis escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición y participar del mismo ser de Dios. Palabra de Dios Palabra de Dios Salmo 91 Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor. Refugio mío, alcazar mío. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos 1 al 12 En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido. Y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los ladrones se dijeron, Este es el heredero. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los ladrones y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos. Pero temieron a la gente y se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro, comienza saludando a las comunidades a las que les escribe el apóstol, de una manera universal que todos conocemos. En efecto, los saluda diciéndoles, a ustedes gracia y paz abundantes, por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y es la verdad, el conocimiento de Cristo, y del Padre Dios a quien Cristo revela, genera paz profunda en el corazón, y gracia, vida nueva, vida divina a cada uno. Continúa el apóstol Pedro afirmando, por el poder divino, se nos ha concedido todo lo que conduce a la vida auténtica. Y por ese poder divino, también se nos concede las preciosas y sublimes promesas, para que seamos partícipes de la vida de Dios en nosotros. Y enseguida, hace una precisión tan actual, no solamente para los hombres y mujeres de hace dos mil años, sino para nosotros. Vivamos la vida de Dios en nuestro corazón, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. Me pregunto yo, si el apóstol Pedro, mirara el siglo XXI, y nuestra generación, tal vez pensaría que lo que él vivió hace dos mil años, es apenas, una sencilla caricatura, de la corrupción, y la ambición, que daña el corazón humano. Y arreglón seguido, culmina esta primera lectura de hoy, invitándonos a añadir a la fe en Dios, la virtud humana, a la virtud humana, el conocimiento, al conocimiento, la templanza para resistir el mal, a la templanza, la paciencia en las tribulaciones, a la paciencia añadir la piedad, el amor a las cosas de Dios, y a la piedad del cariño fraterno, que solamente es producido por el amor. Por eso bellamente decimos en el salmo de hoy, Dios mío, confío en ti. Y el salmista dirá, se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación. Muy a propósito, la liturgia nos presenta este salmo, porque el evangelio del capítulo 12 de San Marcos, nos presenta una parábola disiente, pero no por ello, menos dolorosa, cuando Jesús, hablando a las autoridades religiosas de su tiempo, los sumos sacerdotes, ancianos y escribas, habla de como nombre, El caso de Dios, plantó una viña en su pueblo, la llenó de cariño y de cuidado, rodeándola con una cerca, cavando un lagar, construyendo una torre, dejándolo bajo una mayordomía o administración, y luego la arrienda, la entrega a los hombres, y se marcha lejos, esperando dentro de un tiempo, recibir los frutos de la finca, entiéndase del cultivo de la vida. Pase el tiempo, y los criados que son los profetas del Antiguo Testamento, son maltratados, por aquellos que arrendaron la viña, los azotan, los apedrean, los despiden con las manos vacías, envían más profetas, y corren la misma suerte, pero Dios, que no se cansa de buscar la conversión del corazón humano, y esperando que en nuestra vida demos frutos de santidad y de justicia, envía ya no trabajadores, los profetas, sino a su propio hijo, pensando, respetarán la vida de mi hijo, ya que soy el dueño de la vida, el dueño de la vida. Pero los trabajadores, al ver al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venga, lo matamos, y será nuestra la herencia. Y dice que arrojándolo fuera de la viña, como lo hicieron con Jesús, matándolo fuera de la vieja ciudad amurallada de Jerusalén, donde estaba la colina del Gólgota, acabaron con la vida del hijo, del dueño de la vida, una alegoría que profetiza la muerte de Jesús. Enseguida les pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña que hará Dios con estos trabajadores? Ellos contestan, hará perecer esos malvados, y alquilará, arrendará, dará la viña a otros para que produzcan frutos. Él les dirá, para que caigan en la cuenta, que Él es la piedra angular, sobre la que se sostiene todo el edificio de la vida divina, pero ellos no lo han acogido, y por el contrario lo han rechazado. Las autoridades religiosas de la ciudad de Jerusalén, al escuchar esta parábola, comprendieron que Jesús estaba ironizando sobre ellos, que no era una indirecta, sino un reclamo directo, por eso lleno de soberbia y de odio contra Él, culminará diciendo el evangelista Marcos, intentaron echarle mano, porque comprendieron que la parábola la decía por ellos, pero no lo tocaron, porque temían a la gente, que respetaba a Jesús, y lo dejaron marchar. Esta parábola nos muestra simplemente, la historia eterna de la fe cristiana, que se mueve entre la aceptación, en el corazón de la gente de sencilla alma, y por el contrario, el rechazo ensobervecido, de aquellos que se sienten dueños, dueños de la moral, dueños de la verdad, dueños del poder, dueños de la vida de la gente. ¿Cuánto hay que orar por los dirigentes? En el mundo entero, la misma dirigencia en la iglesia, y cómo tenemos que aprender del pueblo sencillo de Dios, que tiene claramente un mejor sentido de fe, para reconocer sus verdaderos profetas, los auténticos pastores, a diferencia de aquellos que son autoridades en el mundo. Que el Señor nos dé esta sabiduría, y que nunca nos reclame, quizás con amargura, quizás con ironía, quizás con dolor por la ingratitud, porque nos dio carismas, talentos, autoridades, y no las supimos usar, en bien del rebaño del pueblo de Dios. Aquí se cumple perfectamente la máxima evangélica, a quienes mucho se les ha dado, en autoridad, en carismas, en capacidades, mucho se les exigirá. Oremos, a quienes hemos recibido un poco más de parte de Dios, y por su bondad y liberalidad, para saber responder al compromiso tan alto que tenemos, de saber apacentar las almas, de saberlas cuidar, en medio de las ambiciones, en medio de los engaños del mundo. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre, y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros, en YouTube y Facebook Live, con el Padre Carlos Yepes, y el equipo de sacerdotes, que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos, todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.